Y ahora nos toca recibir con muchísimo gusto al periodista y escritor Diego Fischer. Bienvenido Diego, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. ¿Disfrutás este momento de la presentación de tus libros? Sí, claro. ¿Hay que hacerlo? Pero, ¿cómo se...? Este es el momento de... Todo se disfruta, ¿no? Pero este es el momento como de relax. Ahí va, ¿no? Ya está, tarea cumplida ahora. Ahora hay que comunicar nomás. Ahora bien, vos tenés muchísimos libros donde abordás una personalidad. Juana, puede ser, China también. ¿Qué pasa con este libro? ¿Es Leandro Gómez la personalidad? ¿Es la batalla de Paysandú? Es la epopeya de Paysandú, cuyo protagonista... Yo le digo epopeya, a mí me gusta. ¿Por qué? Porque es una epopeya. Los términos se dividen en... O se maneja la defensa, que es correctísimo. El sitio que también hace a la realidad. Pero si tú vas al diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, y ves las definiciones que hay de epopeya, parecen haber sido pensadas o escritas en base a lo que sucedió en Paysandú. Una gesta heroica, donde dice un poema, ¿no? Cantado, o una asociación de cantos, de hechos heroicos, donde hay personajes que, bueno, tienen actitudes, no estoy citando textualmente, ¿no? Claro. Actos heroicos y, bueno... De hecho, cuando uno dice voy a Paysandú, voy a la heroica. Claro, pero tiene muy bien ganado ese término, ¿no? Porque, digo, la figura central de esa epopeya es Leandro Gómez. Pero, bueno, intervienen una cantidad de hechos y circunstancias que son los que, bueno, el libro retrata, ¿no? Sin espoilear mucho el libro, obviamente, pero si bien se ha escrito, yo recuerdo el libro de No robarás las botas de los muertos, de Mario Delgado. Estupenda novela. De excelente novela de Mario Delgado, para él, una delicia. Pero decís que encontraste nuevos datos, nueva información, que obviamente le va a dar un mayor contexto a esta novela y a lo que ya sabemos. Esto es una investigación periodística, como son todos mis libros, y llegado el momento de evaluar lo encontrado y lo rescatado en esa investigación, aparecieron algunas cartas que no habían sido difundidas de Leandro Gómez. Bueno, por supuesto, toda la posición y la crónica que hay de lo que fue la denominada Cruzada Libertadora, que es así como Flores denomina su revolución, en base sobre todo a documentos y al relato hecho por su secretario, que es Cándido Bustamante. La posición de Argentina a través de Bartolomé Mitre. Y bueno, me faltaba un actor crucial en esta historia, que es el Imperio de Brasil. ¿Por qué Brasil arremete de la forma que lo hace y se involucra de la manera que se involucró en esta historia? Entonces, bueno, para armar ese puzzle me faltaba, por lo pronto, un 40% de las piezas, si no un 50%. Sí, sí, sí. Y bueno, allí fuimos a buscar al archivo de la Marina brasileña, que queda en Río de Janeiro, y accedimos al archivo Tamandaré. Y hasta ahora ninguno de los libros que se han publicado sobre Paysandu y Leandro Gómez, que son muchos y algunos muy buenos, con investigaciones muy serias, había accedido o había publicado documentos de ese archivo. Y esos documentos son absolutamente, extraordinariamente reveladores. Y es lo que le da un plus a esta historia. Ya vamos a hablar de otros plus que tiene este libro, las posibilidades, además multimedia, que nos brinda. Pero, así que, el libro lo empieza el periodista y en determinado momento le pasa la pelota al escritor, que sos vos. Sí. Son todos el mismo. No, claro, eso sí. Hay una investigación que comparto con un colega del diario El País, que es Rodrigo Guerra. Trabajamos juntos ya hace un tiempo. Y esa es la primera parte. En la investigación, uno tira las líneas, ¿no? Y después, lo que se recoge en base a eso, el periodista o los periodistas le dan paso al escritor. Para la gente joven, ¿qué se estaba defendiendo en Paysandú o qué se quería conseguir en Paysandú? La independencia. La independencia. ¿De Paysandú o del país entero? No, la independencia del Uruguay. Estamos hablando del lema de los defensores, de los patriotas de Paysandú, que son unos 10.000 efectivos, perdón, unos 1.000 efectivos, que se van a enfrentar a un ejército de 11.000, 1.000, 11.000, vamos llevando, más los barcos de guerra de la Marina Imperial brasileña, la marina más poderosa de América del Sur. Apostados en el río Uruguay. Apostados en el entorno de... Apostados en el río Uruguay, meses, durante todo el año, paseaban por el río Uruguay y el río de la Plata como si estuvieran en un río interno de Brasil. Barcos de guerra. Barcos de guerra. De la flota de Pedro II, pero además era la flota de la marina más poderosa de América del Sur. Digo, para que vayamos llevando. Sí, sí, sí. En comparación, Uruguay tenía un barco, porque el otro, en un hecho también vinculado a la defensa de Paysandú, a la epopeya, los propios patriotas lo queman, que es el Villa del Salto. Pero teníamos solo un barquito. Y, digo, para tener un poco la noción, la dimensión de las fuerzas, de la diferencia. Y se defendía la independencia y la libertad. Y la dignidad de un país, que era el Uruguay, el Estado Oriental. Había un gobierno legítimo, constituido en Montevideo, que era el gobierno de Atanasio Aguirre. Y había una revolución que había encabezado Venancio Flores, con el apoyo no enunciado, de Bartolomé Mitre, que le suministraba armas y el apoyo logístico. Y el apoyo decidido y contundente del Imperio de Brasil. Diego, no sé la definición exacta del diccionario de la palabra epopeya, pero da la sensación que capaz que siempre necesita hasta un traidor. Parece como que la figura del traidor también forma parte de que algo sea épico. Sin duda. En la Real Academia no lo menciona, pero en Paysandú sí lo hubo. Y ese fue Venancio Flores. Que pacta, y ahí está el pacto, siempre se habló del pacto de Flores con el Imperio de Brasil. Se habló y se manejó la fecha, y es correcto. Fue un 20 de octubre de 1864, a bordo del barco Recife, donde estaba el almirante Tamandaré, el comandante de la fuerza imperial en el Río de la Plata. Y allí se pacta el aniquilamiento de Paysandú, primero de Salto y Paysandú. Pero como Salto capituló, no fue necesario. Después destruir Paysandú, tomar la plaza de Paysandú, como se le decía, y marchar en Montevideo para desterrar al gobierno de Montevideo. y después marchar todos juntos en rumbo a la guerra del Paraguay. Y qué lindo que es un libro, cuando habla en este caso de un Paysandú que nadie conoció, ¿no? Porque salvo algunas fotos que tampoco deben haber abundado. No, pero vos sabés que había y bueno, ahí está. No, no, obvio, imposible, ¿no? Quiero ir a la pregunta porque nos quedamos cortos de tiempo, si no, Diego. Pero adentro, o en este mismo libro, y hay permiso que lo voy a tomar, te lo voy a mostrar a vos, Israel, aquí, ustedes tienen un código QR, no el de barras, sino el QR, que me permite llegar a dónde, Diego? A Paysandú en 1864 en una reconstrucción virtual que hizo Daniel Tull, el arquitecto, y te permite ver Paysandú tal cual era antes, durante y después de la invasión y de la masacre. Que además me imagino que en el libro los protagonistas se moverán por esa ciudad y uno la va a poder ver nada más y nada menos que allí, pero también en esta otra posibilidad, te lo muestro a dónde querés, va para ahí, y es el mapa, contanos qué es. El plano original de Paysandú de 1864. Voy a cerrar y voy a abrir del otro lado, permiso. Así era Paysandú en 1864. Así era Paysandú. Con todos los detalles de lo que se formó, que fue la ciudadela, la defensa de Paysandú, propiamente dicha. Para el lector eso funciona bárbaro, porque realmente a uno le puede entender las distancias que se trasladaron, dónde se cuidaban, en fin. Y la dimensión, del hecho. La dimensión. Porque una cosa es decir, hubo 600 muertos, y otro es ver cómo se consumen entre las llamas y las bombas las casas, las construcciones de esa ciudad, que al decir del código, del cónsul francés en Uruguay, en Uruguay, de aquellos años, Martín Mailefer. Era una ciudad que no conocía de pobreza y con un futuro enormemente prometedor. Sin duda que le cambió el destino. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me imagino que está en la librería, ¿no? Está en la librería y va para segunda edición. Buenísimo. Felicitaciones entonces. Muchas gracias. Gracias, Diego. Y nos encontramos el próximo libro.